Para su serie Locas de Amor, Jimena Ayala convocó a una cantautora mexicana muy especial. Invitar a Natalia Lafourcade que hiciera la música para la serie, o sea, ella musicalizó todos los capítulos. O sea, es una serie, o sea, fina, completa. Para la serie Capadocia, la protagonista de Historias del Desencanto interpretó a uno de sus personajes más oscuros. Mi Mara Salvatrucha, la amo. Es uno de los personajes que más me ha divertido, ¿sabes? Al principio, híjole, estaba yo así de, ay, qué fuerte, me voy a meter al mundo de los Maras, al mundo de la oscuridad, al mundo del odio. De, ¿no? Como un poco como el eslabón más lejano como humanidad. La preparación para este personaje requirió mucho más que sus capacidades histriónicas. Pues de pandillas, de chavos que son, pues son producto de todos nosotros. Yo creo que el que ellos hayan surgido no fue como una generación espontánea de odio y venganza. Violencia, ¿no? Matar por matar, violar por violar, o sea, es una cosa tremenda lo que se vive en las pandillas. También a través como de imágenes, muchas, muchas fotos, muchos documentales, ya hay muchos documentales acerca de las pandillas, de los Maras. Hay una cantidad de blogs impresionantes que después ya dije, no, mejor ya no me meto tanto porque... Sí está abrumador. Porque es muy fuerte. Viví en ese personaje como la violencia, la burla, todo el tiempo estar como en una completa defensiva de todo y de, ¿no? Del aire, de lo que sea. Y fue, fue muy divertido. Fue muy, muy, muy divertido ser ese personaje. Para la última entrega de este especial, Jimena Ayala nos cuenta sobre dos próximos estrenos cinematográficos. Necesito un hombre que me prenda el boiler.